Hola, soy Gumi. En este video les presentaré la mejor herramienta de doblaje de videos con inteligencia artificial. Voy a mostrarte la herramienta que yo personalmente uso para traducir mis videos de YouTube de una manera realmente rápida y sencilla. Entonces la herramienta que uso se llama DubEye. Se trata de una web que te permite traducir tus videos de una forma muy sencilla en tan solo unos pocos clics con un resultado muy profesional y por muy poco caro incluso existe una versión de prueba gratuita. Puede encontrar el enlace para acceder a 2BI directamente debajo del video de YouTube, ya sea en la barra de descripción aquí o en el primer comentario fijado. Todo lo que tienes que hacer es simplemente hacer clic en el enlace. Serás redirigido automáticamente al sitio web de 2BI y además podrás aprovechar un periodo de prueba gratuito para poder traducir tus videos. Y puedes ver que ya he traducido bastantes videos, funciona muy bien. Entonces les voy a mostrar un video que hice inicialmente en francés. Hola, soy Gumi. En este video les mostré cómo tener un Spotify Premium gratuito. Y ahora, este mismo video lo he traducido a muchos otros idiomas en la web de DBI. Les mostraré por ejemplo el video que ha sido traducido al español. Así que les mostraré el resultado de inmediato. Hola, soy Gumi. En este video voy a mostrar cómo obtener una cuenta Premium de Spotify gratis. Verás que es realmente bastante sencillo, así que si estás preparado, vámonos. Debes saber que existen más de 30 idiomas disponibles en Debian. Puede ver ejemplos aquí en su sitio web que le mostrarán que el mismo video ha sido traducido a 25 idiomas. Incluso puede clonar tu propia voz para darle ese pequeño tono propio a tu tono de voz, como pudiste ver en los ejemplos que te mostré. También puedes tener directamente una transcripción de los subtítulos de tu video que podrás aparecer o no en tu video traducido, así que eso también es súper práctico. Y la traducción reconocerá hasta 10 personas en un mismo video, y traducirá sus voces por separado de una forma súper sencilla. Entonces, en la plataforma de Debi, simplemente tienes que hacer clic en la parte superior derecha en probar gratis, haces clic en él. Luego simplemente debes registrarte con una dirección de correo electrónico o simplemente una cuenta de Google. Voy a registrarme con mi cuenta de Google, así. Una vez hecho esto, tienes un pequeño tutorial que puedes leer o no para aprender a usar Debi. Y luego directamente podrás traducir un video. Entonces simplemente tienes que darle un título a tu proyecto. Puedes, por ejemplo, poner test aquí. Luego podrás subir directamente al sitio web un video que tengas en tu computadora. Luego simplemente debes ingresar el idioma del video original. Para mí fue en francés. Luego indicas a qué idioma quieres que se traduzca tu video. Voy a hacer que lo traduzcan al japonés. Y luego puedes indicar cuántas personas están hablando. Para mí hay una persona hablando. Luego tienes tres opciones. Puedes hacer clic en la primera aquí para clonar tu propia voz con el mismo tono de voz en otro idioma. Es muy práctico. Luego también puedes habilitar o deshabilitar el hecho de que el video mantendrá ruidos de fondo, además de traducir tu voz. Y por último también puedes activar la opción de añadir a tu video subtítulos traducidos automáticamente que aparecerán en la imagen, como te dije. Luego simplemente haga clic en doblarlo así y luego serás redirigido automáticamente a la pestaña de proyectos y podrás ver que tu video se está traduciendo. Una vez hecho esto no tendrás más que hacer clic sobre él para ver el resultado final. Te lo reproduciré ahora mismo. Ahí lo tienen. Ven que el video fue traducido al japonés. Fue hecho de una manera súper genial. Además mantuvo mi tono de voz. Y luego simplemente puede descargar su video haciendo clic en descargar, descargar gratis, para tener el video disponible en su computadora. Y luego el logo que puedes ver aquí, no te preocupes, solo está presente en la versión gratuita. Pero si quieres que desaparezca, tendrás que actualizar a una versión paga. Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en la parte superior derecha en el botón actualizar en color violeta. Así. Y luego tendrás tres tipos de suscripciones. Empecé desde el principio con la suscripción hobby y ahora estoy 100% satisfecho. Pasé al modelo creator que me permite traducir hasta dos horas de videos al mes. Por solo 60. Lo que significa que, en comparación con la competencia, es realmente un precio extremadamente asequible. Y luego, si desea actualizar a una versión paga, simplemente haga clic en el botón morado aquí en la parte inferior y luego simplemente ingrese su información bancaria. Puede pagar con Google Pay, Apple Pay también y luego automáticamente su suscripción será activado y luego podrás traducir muchos videos de una manera súper simple con IA. Así que ahí lo tenéis. Lo sabéis todo. No dudéis en preguntarme todas vuestras dudas en los comentarios. Tenéis el enlace para acceder a WBI debajo del video. Era Gummy. Chao.